Estas son las historias de la madrugada. Propiedad de una empresa dedicada a la refrigeración y mantenimiento de aire acondicionado, se había estrellado atrás de un tractocamión cargado con cemento. Esto ocasionó que el conductor de la camioneta quedara prensado, por lo que tuvo que ser extraído para recibir atención prehospitalaria. Una vez afuera de la unidad, que quedó completamente destrozada, se le aplicaron los primeros auxilios. Sin embargo, a pesar del esfuerzo que realizaron los cuerpos de emergencia para reanimarlo, nada pudieron hacer por él, por lo que varios minutos después se determinó que ya había fallecido. Es por ello que se dio aviso al agente del Ministerio Público para que realizara las diligencias de ley. Una patrulla de la Policía Municipal sufrió daños de consideración al estrellarse contra el camellón central del crucero inteligente del Boulevard 18 de Noviembre y el Camino a Manzanilla. Paramédicos de la Cruz Roja y del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas hicieron su arribo al sitio del percance debido a que se reportaban lesionados. Pero al llegar ratificaron que no había personas heridas, por lo que se retiraron minutos más tarde. Una grúa subió a su plataforma la patrulla P-191 para llevársela a un corralón. Una vez que el automóvil oficial fue trasladado, las patrullas que llegaron en apoyo a la unidad accidentada también se fueron del lugar. Personal de seguridad pública estatal acudió a la 105 Oriente de Arboleda de Loma Bella, ya que el número de emergencia 066 recibió el reporte que en esa calle había una persona drogada y agresiva. Los policías confirmaron que un sujeto evidentemente intoxicado estaba metiéndose al canal de Aguas Negras, que se halla en ese sitio y que había roto los vidrios de una casa cercana. Cuando estuvieron a punto de detenerlo, conocidos del sujeto salieron en su defensa argumentando que los daños que ocasionó habían sido en su casa, por lo que estaban dispuestos a no presentar denuncia alguna contra su compadre y llegar a un arreglo con el infractor para evitar que fuera remitido al juzgado calificador. Con este llamado da inicio la presentación de una de las tradiciones más arraigadas en México, la música del mariachi. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es igual. El origen de este tipo de agrupaciones musicales data de principios del siglo XIX. Sin embargo, a más de 200 años de su creación, el mariachi tiene un arraigo muy fuerte entre los poblanos, a grado tal que puede amenizar una fiesta o bien despedir a un ser querido en el panteón. Pues eso es una tradición, el mariachi y las hermanas, pues regularmente así que en esta ciudad de Puebla todavía se conserva como una buena tradición. Muchas veces en un panteón sentimos adentro también el dolor de la gente, como también sentimos la sonrisa como cuando tocamos, cuando interpretamos alguna melodía. La entidad poblana se caracteriza por ser cuna de mariachis de prestigio y abolengua en todo el país, con músicos y cantantes orgullosos de pertenecer a este tipo de agrupaciones y que no les importa si deben trabajar a 10 horas, de noche o incluso por varios días consecutivos, siempre y cuando expresen sus sentimientos a través de la música mexicana que interpretan. Sí, bueno, en lo personal yo ya llevo 35 años aquí en la música, sí, desde jovencito empecé aquí con mi papá que fue el fundador del mariachi estrella. Es un son con penacho y sarape meteador, en las hojas se viste de charón y te voy a contarle al amor. Se siente, la música se siente, se interpreta, tanto instrumentos como nosotros los cantantes, sentimos esta música mexicana muy adentro de nosotros. Y queda claro que cuando las notas del mariachi invaden el ambiente y las canciones mexicanas inundan los sentidos, no queda más que unirse, ser parte de esta tradición y por qué no, si dan ganas, echarse un palomazo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo, si nos dejan, hacemos con las nubes tensiofelo, y ahí, juntitos los dos. En cámara, Omar Contreras, en las historias de la madrugada, Ejecatlmeyo Sánchez. Si nos dejan, si nos dejan, TV3 Noticias.